Ahorita se va a escuchar ¿Qué piensas que es el pendejo de allá? Ahorita se va a escuchar ¿Qué piensas que es el pendejo de allá? Ahorita se va a escuchar ¿Qué piensas que es el pendejo de allá? Ahorita se va a escuchar ¿Qué piensas que es el pendejo de allá? Ahorita se va a escuchar 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 Gracias por ver el video.